Ahorita que acabo de sacarnos esto se merece un video Se merece estar allí Mira como se ve el mondongo Porque lo dejaste toda la noche Ya está listo Listo Oh my god Oh my god Esto me va a quitar el resfriado ¿Resfriado? Bueno, y aquí me lo agarré con mi arroz Yo me voy a comer así, ¿va? Bro Boom, boom, boom Qué delicia Man, qué le chaste, wow Yo por esto yo hago esa caminada de ayer Diez veces más Aunque se me habían cayendo los dedos Del frío Y que pesaba también No, no, no Oh my god ¿Dónde tú aprendiste a hacer sopa? La experiencia de la vida Porque a mí nadie me enseñó Solita tuve que aprender Una foto para nuestro chef Oh wow Ahora que tienes el pelo bonito ¿Cómo se me refiere de acá? Bello Como tú dices, tienes los colochos Lo único es que no te echaste el gel, ¿verdad? No Pero eso solo son ellos haciendo el trabajo Pero se te ve lindo Es que no me quiero echar por la tienda Porque no me gusta la tienda Te endura, ¿va? ¿Y así no, mira? No, pues yo ya quisiera tener el pelo así Ven, ven para acá Ven para acá para la reacción Pero no tiene que ser comiendo con Ana No trago Tragando Ya, solo era el intro No vieron el trago Wow, whatever Wow, my god Eso, eso, eso 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 y 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 hoy ya es el otro día, ya la pintura ya se secó, vamos a ver como lo hacemos hoy, pero ya va bien bonito, se siente así bien, espejado, calmado, que hasta me quiero bañar, wow, se quiere bañar esa manera, ahora si se esta moviendo mucho, porque esta moviendo mucho, porque esta moviendo, y ya le saque la pintura blanca, ya ya somos profesionales, que no se si se acuerdan, pero en Honduras si, se pinte los cuartos, están de marido, pero no van a ser más y y le dije a mi mami que no lo misteara con agua, porque mira que lindo se ve, wow, ahí solo le vas a dar un una pasada más una, dos esta y la otra si, una más mira que como esto es blanco y el techo ya esta como marino píntale el techo también como que no, es todo un galón el galón es que tuviéramos la cubeta hay que pasarle allá con la brocha pero hazlo arriba también, no se va a ver todo nuevo si no lo echan arriba si 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 hombre no quiero quedarme en ellas dos horas después traté de dormir la lina y nada que se durmió no fui yo la que se casi casi se bueno hay que quitar eso eso salió bien porque es que la pintura se ve muy y o sea no se vende no agarra pero quería subirme para hacer los cortes arriba pero me da miedo caerme si me caigo de esa a esa bañera ay con calcetas ahí si no me voy a detallar me voy a detallar ya voy a empezar yo a tocar aquí no mira yo como tengo eh no no hay que poner el banco así wow ahora sí voy a llegar hasta arriba ya oh 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 Y ya está listo, más clarito. No fui donde quería ir pero encontré algo parecido, la idea estuvo allí, encontré la cosita que va arriba del baño que me costó unos 20 dólares, que va arriba del toilet negro, me costó unos 20 dólares y unos vidrios que traen 3 piecitas y pues se ve bonito, son las cinco y media, hay que terminar ese baño antes que venga mi mami para que ella lo vea ya limpia y de todo, pero con Alina no sé, tendré que ponerla en el coche. Y miren va, ya a mi mami le pasó una cuarta pasada y esto se ve ya limpio, pondré la cosita aquí, pero primero tengo que limpiar el tema, eso, lo voy a limpiar bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ya se me fue otra uña. me las acabo de hacer voy a terminar ese baño porque si no ya se quedan estas, se ve muy bonito porque da con esto y eso no da, pero ya esto ya lo terminé, no se que mas hacerle, vamos a ver si esto cabe aqui o algo para que agarre unas cositas mira que bonita esta, ya quedaron unas guachitas guau papá mira que tu papá puede poner las cosas bueno ya casi, asi se esta viendo un poquito de cositas, ya sabes un poquito de plantitas ok se les voy a enseñar como esta el baño mira el baño unboxing esta apagada la luz mira que chulada eso es lo que nos costo cuanto tiempo? 3 horas quedo bien que espacio se ve ese, se ve lindo el baño si todo combina la pared todo combina que belleza que belleza bien Ana bien Ana Remodelations ahora solo falta la cocina la cocina me tienes que poner 200 dólares si no le gustó no quiero cambiar esto, solo quiero ponerlo de negro que creo que seria otros 30 dólares de pintura me dan 25 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 ¡Gracias!